No estás más mi lado, corazón Yo en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verme ¿Por qué Dios creyó verte? No va a ser de sufrir más Fue un montón de razón de mi existir Tu arte para mí fue el inicio Tus besos me esperaban El calor de mi prestado El amor y la pasión Esa historia de tu amor Como el otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le di luz mi vida Apagando la después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Fue un montón de razón de mi existir Tu arte para mí fue el inicio Tus besos me esperaban El calor de mi prestado El amor y la pasión El amor y la pasión El amor y la pasión Esa historia del amor como otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz mi vida Apagándola después Hay que mirar todo oscura Sin tu amor no viviré Fuiste toda la razón de mi existir Jurarte para mí fue religión Tus besos y esperar El calor de mi prenda El amor y la pasión El calor de mi prenda El calor de mi prenda El calor de mi prenda El calor de mi prenda